Un pedazo de noche, cuento de Juan Rulfo, apareció por primera vez en la revista mexicana de literatura Nueva Época, número 3, en septiembre de 1959. El texto está fechado en enero de 1940. Un pedazo de noche, narra la historia de Lucía, una prostituta de la calle que revive los sucesos más importantes de su vida en el instante de un parpadeo al cruzar el umbral entre la vigilia y el sueño profundo, remedio de la muerte. Juan Rulfo en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, y se le considera uno de los mejores escritores de México. Y ya damos comienzo a la lectura que espero que sea de tu agrazo. Pedazo de noche, un cuento de Juan Rulfo Alguien me avisó que en el callejón de Valerio Trujano había un campo libre, pero antes de conseguirlo tenía que dejarme tronar la nuez. No quiero decir en qué consistía aquello, porque todavía, calculando que no me quede ni un pedazo de vergüenza, hay algo dentro de mí que busca desbaratar los malos recuerdos. Yo estaba entonces en mis comienzos. Apenas unos días antes había engarrado la cuerda, cuando las muchachas de Trujano me dieron la oportunidad, haciéndome un campito a su alrededor. Y a pesar del contrapeso que era tener siempre delante de una al sujeto que tronaba las nueces, a riesgo de estar viendo a todas horas su cara seca y sus ojos sin zumo y sin pestañas, y su carcaje huesudo, era mucho mejor estar allí trabajando en corcha que andar derramada por las calles. Además, en Valerio Trujano se me desterró el miedo, al cabo de dos o tres semanas ya no lo sentí, como si se hubiera dado cuenta de que conmigo salía sobrando. Y aunque en muchas ocasiones noté sus temblores, procuraba esconderse, cuando veía mis necesidades, tal vez y seguramente, por miedo a que lo mandara vivir solo, porque el miedo es la cosa que más miedo le tiene a la soledad, según yo sé. Así, en esas andanzas fue cuando conocí al que después fue mi marido. Una noche se me acercó un hombre. Esto no tenía importancia, pues para eso estaba yo allí, para que me buscaran los hombres. Pero el que se arrimó esa noche se distinguía de los demás en que traía un niño en brazos. Un niño pequeño, de los que todavía se valen de la gente para ir de un lado a otro. Al verlo junto a mí, pensé que venía a limosnear porque alargó la mano como pidiendo dinero. Estaba yo por darle unos centavos cuando inquirió por el precio. —No —le dije yo—, así no. —¿Así no qué? —¿Con eso que llevas encima? —A él no le interesaban todavía estas cosas, respondió. —Ahora que no estaría de más que se fuera instruyendo. Desentendiéndome de él, miré a todas partes buscando con los ojos a alguna muchacha que me viera sacar del apuro. Pero las pocas que andaban por allí estaban aparejadas. —Tal vez vienes buscando a alguien en especial, le dije. —¿Alguna con quien ya has estado otras veces? —Vengo por ti, me contestó. —No más dime cuánto cobras. Parecía no entender que yo no iría con él a ninguna parte mientras cargara su criatura. —No más dime —volvió a decir. Entonces le señalé un precio muy alto, quizá diez veces mayor del que acostumbramos a pedir. —Está bien —dijo. —¡Vamos! Yo pensé que aquello no estaba nada bien, pero también pensé que el que tronaba las nueces no nos daría el cuarto en el hotel. Y así sucedió. En cuanto cruzamos el pasillo sentimos en el aire de su mano huesuda que nos echaba fuera. —Ya ves —le dije—, ya ves que no se puede. —Se podrá —contestó él. No faltaba más. Estábamos otra vez en la calle. Me rodeó la cintura y me fue, levantó. —Conozco un sitio medio oscuro. El encargado es un tulutraiz. Así, si nos dejaran entrar. Yo miraba al niño que se retorcía en sus brazos. Tenía los ojos como de gente grande llenos de malicia o de malas intenciones. Pensé que tal vez fuera el puro reflejo de nuestros vicios. Me hubiera gustado que se soltara berreando para que su padre le echara tierra a este negocio y se fuera con todo. Y niño, y a descansar en paz. Pensaba yo en eso. Cuando los ojos del muchacho empezaron a reír, me tendió los brazos y brincaba y se reía conmigo, enseñándome el único diente de su boca. —Ya ves —dijo el fulano—, también él quiere ir contigo. El chamaco estaba enfuelto como tamal, enrollado en un jorongo. Lo apreté contra mi cuello dándole de nalgadidas para que se durmiera. Pero aquel niño no tenía sueño. Se revolvía como gusano y buscaba con su boca allí, donde sabía que estaba la comida. A rasguño y rasguño fue abriéndome la blusa, hasta que sus manos agarraron mis senos. —¡Esta criatura tiene hambre! —le dije al tipo aquel. —Tenemos tiempo —contestó—, después le daremos de comer. Llegamos a la puerta de un hotel. —¿Aquí es? —le pregunté. —Sí, aquí. Pasamos. Atravesamos un patio donde había un tendedero de sábanas, y al comenzar a subir la escalera, oímos una voz chillona que nos gritaba que allí no era casa de cuna. Entonces fuimos más lejos, como por allá, por las calles de Hogazón. Él se llamaba Claudio Marcos. No, el niño no era suyo, era de un compadre. No más que él se había acometido a cuidarlo, porque hoy la estaba celebrando. Bueno, todos los días se le colocaba, pero nunca se había puesto tan necio como ahora. Por eso había sacado al niño de la cantina, para que no siguiera porreándose la cabeza cada vez que el compadre caía al suelo. Y como ya estaba desentendido, fue fácil quitárselo. Lo bueno va a estar mañana cuando recuerde y no dé con el muchachito, ni se los huela donde lo dejó. —¿No lo vas a llevar a su casa? —Para allá iba, pero al verte, varía de opinión. Se me ocurrió que el niño pasaría bien la noche con nosotros. —¿Te diviertes hacer eso? —¿Qué dices? —Ah, nada. —Yo a ti ya te había echado el ojo —siguió diciendo—, pero no me animaba a hablarte. Con esa cara no pareces de la misma raza que las otras. Si hasta creí que andarías por estos barrios, no más de visita. —Bueno, ¿a dónde vamos? —pregunté yo. Él no hizo caso. Siguió caminando sin dejar de hablar. —Lo mejor es que lleves al niño con su madre —le dije. —No ganaríamos nada con eso —respondió—. No es ella la que le da de mamar. Torcimos por una calle plana, deslumbrada. Al entrar a la placita de Los Ángeles, un policía alcanzó a reconocerme. —¡No te desparrames, Olga! —dijo. —¿A quién le dicen así? —me preguntó Claudio Marcos. —¿A mí? —¿No te llamabas, Pilar? —Da lo mismo un nombre que otro. —¿Para lo que sirve? —le contesté, ya medio fastidiada. Lo que tenemos que hacer es regresarnos, ando lejos de mi zona. Llegamos al jardín de Santiago y nos sentamos en una panca. El chiquillo se había dormido sobre mis hombros, y aunque casi no pesaba, de tan flaco, de cualquier manera, no hallaba cómo deshacerme de él. No me explicaba tampoco por qué razón seguía yo allí, y mucho menos me pasaba por la cabeza que fuéramos a acostarnos juntos con aquel recién nacido en medio de nosotros. Con todo, el hombre no daba trazas de terminar la plática. —Oiga —le dije, poniéndome seria—, este niño debía estar dormido en su cama. Haría bien en llevárselo, y si la madre no le da de mamar, pues hágalo usted, aunque sea nada más por pura consideración. —¿Crees que ya es hora que le toque? —Yo no sé —le contesté—, pero de lo flaco que está, pienso que no ha probado bocado en toda su vida. —Ah, no, eso sí que no. En eso sí que no estoy de acuerdo. El niño come, y come un resto. Nada menos, hoy, al mediodía, se zampó media docena de tortitas. También le gusta el chile y el caldito de frijoles. Todo eso se come. Ahora, que si tú no me crees, vamos a algún lado. Aquí traigo cincuenta pesos. Entramos en un merendero y pedimos cincuenta pesos de cosas, y nos las comemos entre los tres. ¿Quieres? La verdad es que yo tenía hambre. Nos metimos a la primera tortería que encontramos, ya allí, entre tanta gente, entre el olor agarroso de chorizo frito. Se me olvidó lo que andaba haciendo con aquel fulano que tenía enfrente, y se me ocurrió pensar que él se le había olvidado hacía rato el motivo por el que me levantó de la calle. Comimos. Comimos. Le dije, ¿qué de montrés andas haciendo tú con ese muchachito, si tiene madre, que se encargue de cuidarlo? ¿Te refieres a mi comadre Fabiana? No sé cuál de todas tus comadres me refiero, pero a mí no me va a ir bubía en esta noche. No ganaré ni para vergüenzas. Pienso pagarte. ¿O quieres que lo haga por adelantado? No, le dije. Lo que quiero es ir a cuidar mi pedazo de pared. Tal vez esté algún amigo esperándome. En realidad tenía miedo del quiebranueces, tanto por haberme dejado ver con aquel cliente del niño, que de seguro era ir contra las reglas, como por la idea que ha de haber tenido de mí, pensando que le quise meter un chachirul, y luego estaba lo del impuesto del día que jamás perdonaba. Así una estuviera vomitando sangre. El que decía llamarse Claudio Marcos, también se había quedado pensativo. Luego, dijo. Soy sepulturero. ¿No te asustas si te digo que soy sepulturero? Pues bien, eso soy yo. Y nunca he dicho que con este trabajo no gano ni para vergüenzas. Es como cualquier otro, con la ventaja de darse muy seguido el gusto de enterrar a la gente. Te digo esto porque tú, igual que yo, debes odiar a la gente. Tal vez mucho más que yo. Y sobre ese asunto quisiera darte un consejo. Nunca quieras a nadie. Deja en paz esa cosa con que se quiera a los demás. Me acuerdo que yo tuve una tía a quien quise mucho. Se murió de repente. Cuando yo estaba más encariñado con ella y lo único que conseguí con todo eso fue que el corazón se me llenara de agujeros. Lo oía, pero eso no me quitaba del pensamiento al quiebranueces con sus ojos hundidos y como mudos. Mientras aquí, este tipo me estaba practicando que odiaba media humanidad y que era muy bonito saber cómo enterraría uno a uno a los que él veía diario. Y que cuando alguien de aquí o de por allá le decía o le hacía alguna maldad, él no se enojaba, pero callaba a la boca. Se prometía dejarlos quietos una temporada muy larga cuando cayeran en sus manos. No, no me dan pena los muertos y mucho menos los vivos. Desde hace quince años que acabé con eso, al principio me entristecía mucho cuando a raíz de sepultar a la madre de un montón de hijos, ellos se soltaban dando unos laridos espantosos y se abrazaban al cajón como ladillas sin que fueran suficiente la fuerza de tres ni cuatro hombres para despegarlos. Me ha tocado asistir a infinitas de casos por el estilo, pero ahora eso ya se murió. Cuando uno es sepulturero, hay que enterrar la lástima con cada muerto que uno entierra. Los vivos son los que son una vergüenza. ¿No lo crees tú así? Los muertos no le dan guerra a nadie, pero lo que es los vivos no encuentran cómo mortificarle la vida a los demás. Si hasta medio matan por acabar con el corazón del prójimo. Con eso te lo digo todo. En cambio a los muertos no hay por qué aborrecerlos. Son la gran cosa. Son buenos. Los seres más buenos de la tierra. Salgamos. Salgamos fuera, le dije. Me siento sofocada. Vamos a donde nos dé el aire. Cuando estuvimos en la calle, todavía nos siguió por un rato el humo rancio de las fritangas. Él había escondido al niño debajo del saco, seguramente para protegerlo del viento de la noche. —Ahorita que te levantaste, me acordé de una cosa —dijo—, de que mi comadre Flaviana no tiene nada aquí —siguió diciendo mientras se tallaba el pecho. Ahora que si los tuviera como tú, a lo mejor estarían llenos de pulque, así que no le servirían de ningún modo para engordar a una criatura. Entonces yo le pregunté que si no tenía él por costumbre aprovecharse de la tal Fabriana cuando su compadre pasaba las noches enteras en la cantina. Luego me respondió que no, porque no había modo, pues ella no se separaba nunca del marido. Los dos se emborrachaban juntos y por otras partes andan juntos, hasta que se les cae o se les pierde la memoria a los dos por igual. Casi no lo oía. Pensé en irme a dormir, pero a él se le ocurrió que nos arrinconáramos un rato a la entrada de cualquier San Juan, donde estuviéramos solos y como fuera de este mundo. Me haré una idea de que te soñe, dijo, porque la verdad es que te conozco desde hace mucho tiempo, pero me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo que quiero, no como ahora que, como tú ves, no hemos podido hacer nada. Ya casi era de día, olía a día, aunque la tierra, las puertas y las casas seguían a oscuras. El sueño me hizo cruzar la calle y buscar algún hotel. El hombre se vino tras mí. Me detuvo. —¿Te debo algo? —No, nada, le contesté. —Te hice perder tu tiempo. Debes cobrarme lo que sepas cobrar por una noche. Me zafé de él. Abrí la puerta y busqué el primer cuarto desocupado. Me eché vestida sobre la cama, apreté los ojos y, aflojando el cuerpo, me fui quedando dormida. Alguien rasgullaba las calles con una escoba. Alguien, aquí dentro, preguntó. —¿Nos volveremos a ver algún día? Me quedaron ganas de practicar contigo. Sentí que se sentaba al pie de la cama. Es el mismo que está sentado ahora al borde de mi cama en silencio, con la cabeza ante las manos. Acaba de despegarse de las rejas de las ventanas, donde acostumbraba a pasar las noches esperando mi regreso. Me ha dicho muchas veces que no soy yo la que llega a estas horas, que nunca acabaremos por encontrarnos. —O tal vez sí —dice—, quizá cuando te agujere bajo tierra el día que me toque enterrarte. —Lo que él no sabe es que quiero dormir, que estoy cansada. Parece como si se le hubiera olvidado el trato que hicimos cuando me casé con él, que me dejaría descansar. De otra manera acabaría por perderse entre los agujeros de una mujer desbaratada por el desgaste de los hombres. Juan Rulfo Enero de 1940 Fin 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 Fin